Hola como están señores, yo soy Maxi Flaco Gaming y les traigo dos noticias en exclusiva sobre dos juegos que todavía no salieron y develaron primeros minutos de juego. Por su parte primero Ubisoft reveló 13 minutos de juego de South Park, The Stick of Truth o La Vara de la Verdad. En los primeros 13 minutos de juego que se puede ver del South Park, podremos ver los menús que tiene, cómo va a ser explorar el pueblo de South Park. Además van a ver algunos de los personajes principales de la serie, obviamente eso no podía faltar. Obviamente el juego de South Park va a salir para PC, Evo 360 y Playstation 3 en Marzo. Y les vamos a dejar en español y en inglés, por si quieren verlo en inglés en el idioma original. O sea, bueno en español solamente tiene subtítulos, pero si lo quieren ver y entender lo que dicen también lo van a tener en español en la descripción los enlaces para las imágenes exclusivas de South Park. El otro juego que también lanzó primeros minutos de cómo es, es el TIF. Juego que, si no me equivoco, también sale en este mes o el próximo ya. Y subieron un video en el que se muestra también. Esta es más que los primeros minutos, es directamente la primera misión que asume el jugador inmediatamente. Después de superar el tutorial y donde la presenta ganadas a Jean-Philippe Chicoine, no sé cómo se llama ese tipo. Chicoine, que es el coordinador de mercado de técnica para el título. Es por tanto la primera misión en la que el usuario tiene libertad, tras haber pasado por el contexto más restringido del tutorial. Según explicaron. Nos ofrece al menos cuatro maneras diferentes de meterse en el edificio sin ser detectado. Así que, en el video van a poder ver una de esas. Y les voy a dejar en la descripción los enlaces para ver los videos de los primeros minutos de TIF. En realidad, de TIF no son los primeros minutos. El tutorial son los primeros minutos, pero los primeros minutos son los que vos podés jugar con libertad al TIF. O sea, la primera misión y los primeros 13 minutos de South Park, la vara de la verdad. Muchas gracias, nos vemos.